lo primero chamo que vas a hacer es descargarte esta aplicación que te lo voy a dejar en un comentario fijado y en la descripción del vídeo que conoce más auto clicker así que bueno gente una vez que entre tiene que dar los permisos necesarios a la aplicación vas a darle los permisos lo que requiere y listo después de eso nos va a aparecer estas tres cositas la madre en la segunda en el que dice modo multi objetivo le vamos a permitir y no va a salir esta barra de acá ok después de eso vamos a entrar ahora a free fire una vez que estemos en free fire vamos a ir a entrenamiento para configurar bien los emotes ahora el siguiente paso es configurar los emotes le vamos a dar aquí en el más y aquí sale uno este uno lo vamos a poner acá donde están los emotes y ahora vamos a darle 2 y este 2 vas a ponerlo vas a ponerlo en el en donde está el emote de la risa ok y el 1 lo ponemos acá listo ahora hay que configurar cuántos milisegundos le vamos a poner aquí va a ponerlo 10 para que sea súper rápido ok ahora le vamos en el 2 y hacemos lo mismo le ponemos 10 le vamos a aceptar y listo ya estaría listo el emote ok encontramos un poco de gente mira le hacemos emotes a que a cual a estos 3 que están acá más y listo gente así estaría listo el emote rápido a gente y también lo pueden hacer con cualquier emote no solamente con este miramos a configurarlo ahora con el de con el de la el corazón citó y le ponemos aquí otra vez aquí en el emote y listo vean y bueno gente espero que les haya gustado mucho ya saben pegar un pedazo de like suscribirse al canal si les gustó el vídeo y bueno chamo no veremos un próximo vídeo o directo chao chao